Junior en el Transformer ¡ijosé! ¡eliñosé! ¡esoé!! ¡esoé! ¡está muy bien Joseph! corriendo cuidadosamente esa máquina está buena promesa mucho esa máquina de modificar ahora aquí en el otro es que está ahora ahí uy como pasa eso eso vamos 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 es que es la sorpresa que yo te dije señores ahí lo tenemos la convicción la convicción el Transformer se transformó en el Transformer el Transformer se rompió en la sorpresa el violente me lo dijo a mi pero yo no le decía eso estaba programado eso es un botón que tiene aparte para eso se jodió el uno porque ahora no puede grabar jajajaja jajaja 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 oh el fuego el fuego el extintor el extintor el extintor miralo ahí miralo ahí corre 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 ¡Gracias!